Los medios legislativos presentan Contigo de Ley 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 Azoay Radio Atenas FM La Voz de Chahuarulco Radio San Fernando Telecuenca Radio Santiago Radio Sonohonda Bolívar Radio Runacunapa yachana Radio Matiabi Cañar Radio Ondas del Volante Carchi Radio La Voz de la Frontera Radio Integración Chimborazo TBS Chimborazo Radio Río Chimborazo Cotopaxi Maná TV Radio Ecos del Pueblo Radio Estéreo San Miguel Radio El Sol Radio Estéreo Popular Bonita El Oro Radio Élite Radio Supersol Esmeraldas Antena Libre Manglar TV Radio Negra Latina Radio La Voz de Quinindé Radio Estéreo Quinindé Radio Unión Galápagos Radio Mar Inbabura Radio Ampara La Salinera La Premier 91.9 FM Radio Imperio La Premier Canal 9 Sarancevisión Radio Mágica Popular Activa Panorama La Mega Alborada Oye FM Radio Revista Online Portada Satélite Armonía Ilumán Radio Centro 103.9 Manaví Radio Cañaveral Pastaza Radio Interoceánica Radio Encanto Santa Elena Brisa Azul Brisa TV Radio Encuentros La Chola Santo Domingo de Los Áchilas Radio Zomba Pamín Gracias a los medios de comunicación de las provincias que contribuyen a la información de la Asamblea Nacional en estos programas, los contigo de ley. Este es el número 82. Vamos al tema de la fiscalización. Varios funcionarios de Estado han sido convocados a la Comisión de Fiscalización, a la Comisión Especializada, sobre el caso Capaya. Les tenemos una nota preparada que contextualiza lo que ha sido este proceso aquí en la Asamblea Nacional. De abril a agosto de 2016, la Comisión de Justicia analizó el pedido del Consejo de Administración Legislativa, CAL, para que investigue el caso de los Panama Papers y la participación de los ciudadanos ecuatorianos en cuentas de los denominados paraísos fiscales. La Comisión convocó al fiscal Galo Chiriboga, al exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Januzeli, al exgerente de Petroecuador, Alex Bravo, al actual gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, además de representantes de entidades bancarias y de ciertas universidades privadas relacionados con grupos económicos. En el mes de agosto, el ente legislativo entregó el informe con el resultado del proceso de fiscalización alcal, mismo que fue puesto en conocimiento de las entidades de control. Actualmente, la Comisión de Fiscalización inició el proceso de conocimiento del rol de las instituciones de justicia y control tributario sobre la base del informe de investigación de los Panama Papers que remitió la Comisión de Justicia. A esta mesa legislativa acudió el Contralor General del Estado, Carlos Pollitt, el Superintendente de Bancos y Seguros, Cristian Cruz, el Director General del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, y el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga. Janet Velázquez, Contigo de Ley. Seguimos entonces e iniciamos las preguntas en este Contigo de Ley 82, Presidenta Gabriela. Esta semana, perdón, la anterior semana, comparecieron varios funcionarios de diversas instituciones del Estado a una tarea de fiscalización convocados por la comisión que lleva el mismo nombre de la Asamblea Nacional sobre el caso Capaya y las acciones que realizó la Fiscalía en torno a que a tiempo pudo o debió actuar, etcétera, sobre el caso de la salida del país del exgerente de Petroecuador, el exprincipal presidente de Petroecuador. Presidenta Gabriela, esta parte, la de fiscalización, cómo funcionó en la comisión y qué debe esperar el país frente al procedimiento. Bueno, el pasado 30 de noviembre fueron citados a la Comisión de Fiscalización y Control Político los que en el informe de justicia determinado frente a la investigación de paraísos fiscales fueron citados como responsables de autoridades de control para realmente tomar correctivos en ciertas irregularidades identificadas por la Comisión de Justicia y que tenían que llevarse a cabo bajo este proceso de evaluación a través de la herramienta de fiscalización que tiene la Asamblea Nacional. De tal manera que la comisión asistieron las autoridades como el Fiscal General de la Nación, el Contralor General, los Superintendentes de Banco y Compañía, Director de Servicio de Rentas Internas a comparecer frente a los asambleístas cuáles fueron sus acciones o cuáles no fueron las acciones pertinentes que tenían que implementar en un determinado momento para evitar que muchos de los funcionarios involucrados o identificados en el caso Capaya y en otro que tienen también relación que puedan realmente dar cuentas ante la justicia ecuatoriana que a su vez es ante las y los ecuatorianos. De tal manera que el Fiscal General de la Nación, Galo Chiriboga, explicó que la Fiscalía en seis meses ha impulsado 17 causas penales con 24 personas que ya están siendo procesadas y 80 más que están siendo investigadas, relacionadas con seis delitos. Además, señaló que se han realizado 381 diligencias sobre el tema. En torno al caso Capaya, el fiscal explicó que el proceso se está desarrollando desde esa entidad y señaló que el principal implicado está procesado por presunta participación en enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y peculado. Por lo tanto, ha sido muy importante saber que están accionando ya las entidades de control. El director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, indicó también que la investigación realiza la entidad en torno a los papeles de Panamá e indicó que se han identificado a 4,227 personas naturales y jurídicas. Repito, 4,227 personas naturales y jurídicas. Es una locura realmente lo que pudo identificarse a través de los paraísos fiscales, de dinero que ha salido realmente del Ecuador y del trabajo de los ecuatorianos y ecuatorianas de inversión en paraísos fiscales. Nos dio cifras realmente preocupantes para el país. Se estima que del 1979 al 2015 se habrían fugado cerca de 30 mil millones de dólares a paraísos fiscales. Solo de enero de 2014 a octubre del 2016 han salido 4,520 millones de dólares. El Contralor, Carlos Polli, también indicó que se está haciendo algunas investigaciones y que se realizó también por primera vez en la historia de la Contraloría, es decir, de nuestro país, investigación a declaraciones de bienes, que además es juramentada, del presidente de la República, vicepresidente, ministros, cúpula de Fuerzas Armadas. Nosotros solicitamos y recordemos que en abril del 2015 nosotros solicitamos desde el CAL también la investigación de las declaraciones juramentadas de los 137 asambleístas, es decir, los 137 parlamentarios, la Corte Constitucional y entre otras instituciones. Y se detectaron casos por indicios de incremento patrimonial sin justificación, lo cual también está pasándose documentadamente a la Fiscalía. Entonces, lo que tenemos como Asamblea, sin duda alguna, es continuar los procesos de investigación y de seguimiento a lo que están realizando las autoridades de control. Para nosotros es fundamental decir que la Asamblea no ha descansado un solo día de este año 2016 en esta investigación sobre paraísos fiscales, porque no solamente es el perjuicio a la economía ecuatoriana, a la economía de los trabajadores y trabajadoras, sino también el posible involucramiento de funcionarios públicos dentro de actividades ilegítimas, como es la inversión de recursos ecuatorianos en paraísos fiscales. ¿Qué debe esperar la ciudadanía de esta actividad de fiscalización? ¿Cuáles son, en otras palabras, los límites que tiene la función legislativa? Bueno, lo que van a tener es absoluta transparencia, y yo creo que de eso partimos como un principio fundamental de la política de esta Asamblea Nacional, pero además decirles que con toda la investigación que se realizó, cada uno de los, eso vale la pena recalcarlo, cada uno de los invitados o convocados a esta audiencia en la comisión, dijeron claramente que el informe presentado por la Comisión de Justicia fue sumamente válido para tener los insumos necesarios para iniciar los trámites correspondientes de cada instancia, eso sin duda alguna, se ver que el papel y el trabajo de la Asamblea Nacional realmente está muy comprometido con los hechos que pasan en nuestro país y especialmente con algo tan bochornoso como lo que ha pasado con los paraísos fiscales y lo que se ha detectado alrededor de paraísos fiscales con ciertos funcionarios públicos. Y en ese sentido, la Asamblea en la comisión ya determinará si es que alguna de las autoridades de control se sujeta o no a juicio político, que es lo que a nosotros nos corresponde dentro del proceso de fiscalización y por supuesto del resultado de las audiencias también seguir retroalimentando a las mismas instituciones de control con información que pueda servir para que la investigación no permita que queden en impunidad ningún tipo de violación de derechos y de violación de la norma que en este caso se han identificado por varios de los funcionarios públicos implicados. Y de los fondos públicos, Presidenta, que son también muy importantes. Hacemos un resumen, entonces, Citar, por favor, Enquichu. Yupachani, maixi Ramón, xinamikang, yukunchi, kasnakai, la radio, wasi okumantami, kai contigo de ley, rimanakui, kikimpa, wasi mancha amokun. Kai kutinkan, mamayakta, tandanakui, tapushak, maixi Gabriela, ribadeneira, apu, huijakun imaxina, kai punjakuna imaka, kai fiscalización, mingarishka okuman. Tauka, kai jaktapi, jankah runakuna, pushah runakuna ima mi, chayamushka keng, kai paraisus fiskales, nyawinchi, nyawpagman katichun, taripai kunapish, nyawpagman richun. Sinaka, kai kapaya, taripai ima mbika, tauka hatung, jankahkuna ima, chayamushka min, riksichirka kuna ningmi, ima sinaja kasna, kai watakuna ima pi, kulki kuna, nyukunchi, jaktamanta, zuxiskata. Tauka, yupa ikuna, ima ka mancharinala, susta rinaja, mirikurirka, chayimantami, nyukunchi, kpiskai pi, rikukunchi, ningmi, ima sinakasna, kai taripai kuna, astabang, wiza ikuna, ta chayachinaman. Chayipika, ningmi, nyukunchi, kai samukpunjakuna, ima pika kasna, tauka, kai pusakuna, ima ta, rikusung nin, kasna, kai atukui apukuna, ima rimanakuiman, taripai man, chayachina, mana chayachina tapas. Sinapas, kai puncakuna ima ka, astabang, jayachikunata, taripai kunata, nyukunchi, piskai pi, rik chikunchi, nyawpagman, pusakunchi, nispami, mamayagta, tananakuita pusak, masi, Gabriela, arriba de neira, apu kai kontigo de ley, rimanakuipi, wiza chikun, masi, Ramón. Gracias, don Cecitar, continuamos con este contigo de ley número 82, una emisión especial que la estamos desarrollando luego de una grabación debido a que hoy día es un día feriado para el distrito metropolitano de Quito. Presidenta Gabriela, otro tema importante en torno a la legislatura es las reformas a la ley de servicio público y al código de trabajo. Esta es fundamentalmente una reforma que la hemos denominado de modo genérico la ley que regula los feriados. ¿Se cumplió el primer debate y cuáles son los puntos que se podría destacar hasta el momento? Bueno, a nosotros nos parece importante que dentro de las alternativas y las herramientas que podamos ubicar para mejorar y reactivar la economía local, hemos hablado muchísimo en este año que estamos en la Comisión de Desarrollo Económico tratando la ley de turismo, tratando la ley de defensa del artesano, justamente como unas apuestas reales a la activación económica. Por supuesto que el turismo, el turismo nacional y el turismo internacional forman parte de un gran porcentaje de las divisas de nuestra economía y por lo tanto hay que buscar alternativas para poder fortalecerlo. Es así como la Comisión y la semana pasada ya tuvimos el primer debate de esta ley que ha sido comúnmente identificada como la ley de feriados, que es una reforma justamente a las leyes del servicio público para establecer los días obligatorios de descanso en el país y que esta ley pueda entrar en vigencia desde las próximas festividades que tenemos en el mes de diciembre para seguir promoviendo este flujo turístico de nuestros queridos compatriotas a nivel de todo nuestro país. Realmente nos parece que son alternativas viables, además que promueve muchísimo la unión familiar, en familia recorrer nuestras carreteras, recorrer y visitar nuestros lugares más emblemáticos de nuestro país, sin duda alguna nos hace que nos sintamos cada vez más orgullosos y orgullosas de ser ecuatorianos y ahora lo que el proyecto plantea es que podamos tener 11 días de descanso obligatorio al año para poder promover realmente esta visita y este turismo a nivel país. Vale la pena recalcar que a nivel de América Latina y el Caribe, el Ecuador es uno de los países que menos días de descanso obligatorio tiene. Por si acaso. Por si acaso. Entonces no es una ley que ahonda la vagancia de los trabajadores, no, para nada. Somos el país que trabaja, somos un país que no se detiene, somos el país que menos días de descanso obligatorio tiene en nivel de la región, pero por supuesto también estamos conscientes de que si podemos optimizar estos días de descanso obligatorio, sin duda alguna promovemos reactivación económica, especialmente en dos zonas que son para nosotros dos zonas de atención prioritaria en esta temporada y que lo ha sido después del terremoto del 16 de abril, como son Manaví y Esmeraldas. Así que ya podemos ir programando con el proyecto de ley. Esperemos que ya en la próxima semana tengamos el informe para segundo debate en el pleno para que entre en vigencia ya desde el 24 de diciembre y el 31 de diciembre, de tal manera que la familia ecuatoriana ya pueda planificar y programar en dónde va a ir a pasar la noche buena, en dónde va a pasar el año nuevo y que sin duda alguna eso fortalezca la economía de nuestras localidades. Correcto. Presidenta, una precisión. Todavía falta que la comisión pertinente, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, reciba a otras personas o a otros grupos que han reclamado también que no es pertinente. Por ejemplo, los empresarios que necesitan que sus trabajadores, no siendo un día festivo, como por ejemplo un sábado, vaya hacia el viernes y de esa manera les toca pagar lo que ellos han dicho sobre el sueldo que corresponde en días feriados. Estos asuntos todavía tiene que ajustar la comisión, ¿no? Sí, pero bueno, ahí solamente como una reflexión, ¿no? Obviamente la comisión recibirá a todos los que deseen participar de la conformación de la ley, pero aquí solamente una reflexión. Incluso el sector empresarial le beneficia muchísimo, porque cuando uno descansa o recorre el país también hace adquisiciones de bienes, adquisición de alimentos, adquisición de vestuario, es decir, hay una economía que empieza a dinamizarse y eso sin duda alguna apoya también al sector empresarial y al sector privado. Entonces hay que ver realmente cómo a través de estas iniciativas se generan cadenas de valor que beneficien a todos y de pronto ese día de trabajo que puede ser sacrificado, digamos, entre comillas, desde el empresariado para sus trabajadores, puede ser altamente potenciado en la inversión de las mismas empresas a través de la venta de los productos nacionales que todas y todos estamos llamados a consumir y ojalá que cada vez más nuestro producto ecuatoriano sea de nuestras preferencias siempre. Primero Ecuador, eso ya lo sabemos, y ojalá podamos seguir promoviendo estas campañas como también no solo Primero Ecuador, sino también Primero lo nuestro. Así que esos días de descanso obligatorio, no salgamos del país que démonos visitando estas maravillas de tierra que tenemos en la Amazonía, Costa, Sierra, quienes puedan viajar a Galápagos, realmente disfrutar de uno de los países más mega diversos del mundo y conocer nuestras culturas, reconocernos en el otro. Eso siempre nos va a ayudar también como identidades culturales y como nación en sí mismo y a comprender que hay diferentes realidades que también tenemos que tomar en cuenta para nuestro diario vivir y salirnos de esa burbuja de cristal que muchas veces tenemos especialmente a quienes se han denominado como citadinos frente a un gran trabajo de la ruralidad y ojalá cada vez más ese intercambio también promueva más desarrollo a la ruralidad, acortar esas brechas de desarrollo urbano rural que también, aunque no lo creamos, está indirectamente relacionado al recorrido y al turismo en nuestro país. Cómo no. Bien, gracias, Presidenta Gabriela. Vamos a otra pregunta, la referente a la ley de plusvalía. ¿Cuál es la verdad del proyecto de ley y cuál es el mensaje también para reforzarlo? Habíamos topado la anterior semana, pero inclusive hemos tenido ya una declaración pública del alcalde del puerto principal en una posible convocatoria a protestas por este proyecto de ley que alguna vez se lo retiró, se hizo una consulta nacional y ahora nuevamente se establece, así lo ha anunciado el presidente, enviarlo a la Asamblea. Nada más me parece importante en este tema recordar algunas cosas que han pasado en este tiempo dentro de nuestro país. Es decir, en junio del 2015, el presidente de la República, con su potestad constitucional de presentar proyectos de reformas tributarias y económicas, presentó a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley, uno que determinaba el valor extraordinario, que es el impuesto de plusvalía, y el otro sobre el tema de las herencias. Obviamente en aquella época y previo a la llegada del Papa Francisco a nuestro país, se generó una serie de movilizaciones en las que se prefirió llamar a la tranquilidad de la ciudadanía, retirar temporalmente las dos leyes y promover un diálogo social después del recorrido que el Papa hiciera por nuestro país. En efecto, a finales del 2015, conjuntamente la Asamblea Nacional con las CEMPLADES, promovió a nivel nacional una serie de diálogos con todos los sectores económicos, productivos, sociales, culturales, ambientales, sobre el tema de estas dos propuestas de ley. Y la hemos seguido socializando en todos los espacios de nuestro país y en todos los espacios políticos en los que hemos podido, como una apuesta real a los mecanismos de redistribución de la riqueza efectivos. ¿Qué quiero decir con esto a la ciudadanía? El proyecto de ley presentado son algunas reformas al COOTAD y también algunas reformas, algunas leyes de carácter tributario, justamente para permitir que en este caso el Estado pueda realmente hacer una o estabilizar o controlar lo que es la compra y venta de bienes que muchas veces producen especulación, especialmente cuando estamos hablando especulación de la tierra. Por lo tanto, el título de esta ley lo dice con claridad. También es una ley que promueve el eliminar o erradicar la especulación del valor de la tierra y eso es como se ha titulado este proyecto de ley, porque a eso va íntimamente relacionado lo que hemos hablado sobre plusvalía. Yo aquí voy a poner un ejemplo para que el ciudadano y ciudadana pueda comprender exactamente qué es lo que plantea en fondo el tema de este impuesto a la plusvalía. Si yo tengo un bien, si tengo una casa que cuesta 50 mil dólares y esa casa yo la tengo por 20 años y no le he invertido un solo centavo y ya está desgastada, no le he hecho mantenimientos, está sucio porque no le he vuelto a pintar. Bueno, no he invertido un solo centavo, pero por coincidencia al frente de esa casa pasó una carretera, pasó una avenida, en la esquina de la casa se puso un mega parque infantil, se puso un hospital. Automáticamente, por la obra pública, esa casa a la que yo no le he invertido un centavo puede hasta quintuplicar su valor en el mercado, ¿ya? Ese quintuplicar el costo significa que el propietario se debe a una gran ganancia de lo que equivale la inversión pública. Esa es la reflexión fundamental. ¿De dónde sale la obra pública? Del pago de los impuestos de los ecuatorianos y ecuatorianas. Todos nosotros contribuimos a la construcción de la obra pública. Por lo tanto, no será lógico entonces de que si esa inversión pública promovió un beneficio particular al dueño del propietario, ese propietario pueda pagar algo más por esa generación extraordinaria de la ganancia para que se siga reinvirtiendo en obra pública. Si esa casa cuesta cincuenta mil y por la obra pública pasó a costar ciento cincuenta mil, quiere decir que sobre los cien mil restantes, no los cincuenta que es el bien de la propiedad, sino los cien mil restantes que generó el valor de la obra pública, se tenga que pagar un tanto por ciento de impuesto, que además está íntimamente ligado a los municipios, para que ustedes vean que no es un tema de recaudación por recaudación o que el estado ya no sabe de dónde sacar plata y está poniendo plusvales. No, va a los municipios. El cien por ciento de lo recaudado por el ingreso de este impuesto a la ganancia extraordinaria va directamente a las municipalidades y ojalá ese presupuesto a las municipalidades pueda anclarse directamente, se revierte en más obra pública, pero principalmente a la obra pública de agua potable y alcantarillado. Ahí está, entonces, el alcalde del puerto que dé explicación a su población, a sus mandantes, de qué ha hecho tantos años en la municipalidad y qué es lo que también ha impedido que muchos barrios periféricos no tengan en pleno siglo veintiuno sistemas decentes de agua potable y de alcantarillado y los mantenga sometidos a una pobreza que ha sido generada justamente por la falta de atención y de criterio de la localidad. A ese mismo alcalde, como a todos los alcaldes del país, entonces hay que preguntarles si es que están o no de acuerdo con que tengan un ingreso extra que pueda permitir seguir generando inversión pública, regeneración urbana, pago de deuda social a su ciudadanía a través de sistemas adecuados de agua potable y alcantarillado que son competencia municipal. Entonces, lo que estamos viendo es una herramienta y un mecanismo que permita a los municipios cumplir con sus obligaciones y sus competencias. ¿Con qué sacamos mejorando el agua potable? Simplemente el hecho de que no tengamos niños con desnutrición, que no tengamos niños y niñas que todo el tiempo sufran de parasitosis y cuya enfermedad inhiba el aprendizaje óptimo dentro del sistema educativo. No sacamos nada generando dos, tres campañas anuales de desparasitación si los niños llegan a su escuela o llegan a su casa y al tomar agua de las llaves vuelven a parasitarse de manera inmediata. Para eso ayuda el agua potable, para dignificar y tener mejores condiciones de vida. Entonces, esta es una invitación, no sólo a los alcaldes, sino a la ciudadanía en general, a que pueda enterarse sin manipulaciones el contenido de este proyecto de reformas que, sin duda alguna, busca el mejor y el mayor beneficio para que todas y todos podamos tener más acceso, no sólo en cantidad, sino en calidad de la obra pública que estamos recibiendo en todo el territorio ecuatoriano. Correcto. Y la calificación del proyecto, presidenta, ¿cuál es el procedimiento aquí adentro de la Asamblea? Bueno, el día de mañana, miércoles, estaremos en el Consejo de Administración Legislativa, que se ha convocado ya a las ocho y treinta de la mañana, calificando diferentes proyectos de ley. Entre esos será calificado justamente la propuesta enviada por el ejecutivo. Vamos a analizar el contenido porque tiene algunos otros temas que contiene este proyecto de reformas, de tal manera que ahí decidiremos de inicio, se pensaría que este proyecto, el tratamiento, podría ir a la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, porque son varias reformas al COTAD, o en su defecto, al ser económico urgente y al tener otros temas tributarios, puede ir a la Comisión de Régimen Económico. Eso lo decidiremos el día de mañana en el Consejo de Administración Legislativa, pero en todo caso, vamos a darle tratamiento y como su envío fue económico urgente, pues el tratamiento será en los siguientes treinta días que lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Gracias, Presidenta Gabriela. Don Cecita. Gracias, Presidenta Gabriela. 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 Presidenta Gabriela. Gracias, Presidenta Gabriela. Gracias, Presidenta Gabriela. Este líder ha traído condenas de un lado y en cambio de otro lado, voces de aliento y solidaridad con el pueblo cubano. ¿Qué vio? ¿Cuál es su percepción? Bueno, hay personajes de talla histórica y la talla de Fidel Castro Russo, sin duda alguna, generó durante todo su transitar, sobre sus 90 años, muchísimas pasiones, pasiones de amor y pasiones de odio. Y esa es la polarización que se realiza cuando tenemos personajes de nuestra historia que se atrevieron a irrumpir los moldes y el status quo que se le impuso a una isla con una potencialidad única como es la isla de Cuba. Recordemos que cuando empezó la Revolución Cubana y cuando Fidel Castro, acompañado de Ernesto Guevara, de Camilo Cienfuegos y tantos otros hombres y mujeres, cuando confiaron que la Revolución Cubana era no solamente la apuesta para terminar con un régimen dictatorial devastador como estaba haciendo en la isla, sino también promover en la isla un proceso de desarrollo que pueda realmente devolver y restituir los derechos a sus ciudadanos. Cuando hace 60 años la isla de Cuba seguía siendo el burdel de Estados Unidos, se lo transformó en una potencia en nivel de medicina y de educación. Esas son las transformaciones significativas que hemos aprendido nosotros, no solamente de Fidel, sino de tantos hombres y mujeres que han ayudado a construir una Cuba libre, una Cuba digna, una Cuba soberana. Ahora, después de seis décadas de tener esa transformación a través de la Revolución Cubana, no solamente que es un país cuyo indicador de desempleo llega al 1%, que ya de por sí debe ser envidiable por el resto de países, ha generado, como le dijimos justamente la semana anterior en nuestro programa Contigo de Ley, todas las bondades y los beneficios que generó el gobierno de Cuba para los cubanos y para los países del mundo. Realmente fue para mí una experiencia que nos dejó realmente impactados haber estado el martes de la semana pasada, el martes 29 de noviembre, en toda la conmemoración y el homenaje que le realizaron líderes del mundo en La Habana, justamente de despedida a Fidel, previo a que empiece toda una travesía de retorno a su Santiago de Cuba, donde el domingo, el sábado pasado, 3 de diciembre, fue realmente dejado y sepultado físicamente. En ese acto de la Plaza de la Revolución en La Habana, realmente fue impresionante escuchar 17 discursos políticos de los cinco continentes en siete idiomas diferentes, ante una plaza repleta de más de un millón de cubanos y cubanas, que sin moverse un solo centímetro, todo el tiempo estuvieron elevando no solamente consignas, sino también aquellas frases que nos recuerda que la revolución sigue vigente. Nuestro presidente Rafael Correa fue el que abrió las intervenciones de los diferentes delegados y participantes con un mensaje extraordinario reivindicando los principios de soberanía y de dignidad. Estuvieron mensajes formidables realmente, como de Cipras, de Grecia, que realmente fue un mensaje muy, muy, muy motivado, muy estructurado. Los representantes de Sudáfrica, donde Fidel tuvo una conexión especial, no solamente por su lucha contra el upper hate, sino también todo el apoyo que dio Fidel y la isla a los procesos revolucionarios y a la lucha contra las guerras implementada por varios pueblos de África. Especialmente ahí el representante de Nambidia, que fue realmente espectacular cuando contó todo lo que ese pueblo le debe a Fidel y le debe a Cuba. El presidente tenía, el presidente Fidel Castro, tenía una oficina y un enviado permanente de Cuba en África, tanto así estrechó relaciones. Por supuesto, y recordemos que junto a Mandela fueron uno de los voceros fundamentales dentro de la lucha contra el upper hate. Eso cambió el rumbo de la historia de la humanidad y eso no podemos olvidarlo. Mensajes realmente muy emotivos del presidente Nicolás Maduro, de Evo Morales, que fueron además, como ellos lo dicen, Fidel era como un padre para la nueva generación de presidentes que parió América Latina, especialmente Evo dio un discurso sumamente emotivo y cerró con una frase que realmente nos soltó las lágrimas de manera inmediata a quienes estuvimos en la Plaza de la Revolución, que después de todo su discurso, su intervención y sus reflexiones, una de las frases que dijo es, ¿y ahora quién me va a cuidar? ¿Quién nos va a cuidar? Y eso es lo que significaba Fidel para la región. La sola presencia de él, la sola presencia física de él, significaba el sostenimiento de la dignidad y de la valentía de los pueblos de América Latina y el Caribe contra régimen totalmente autoritario, contra regímenes que nos han implementado, una cultura totalmente ajena a la de nuestros pueblos y la posibilidad de que ahora nuestros pueblos tengan la esperanza de una verdadera libertad y de trabajar sobre derechos humanos de manera real, es lo que toda América Latina y el Caribe le debe a Fidel Castro. Así que una experiencia realmente extraordinaria, extraordinaria. Se acabó cerca de la medianoche, como a las dos de la mañana, cogimos el vuelo de retorno, estuvimos llegando a Quito como a las cinco y media de la mañana del día miércoles y realmente no hemos parado de seguir todo el fervor del pueblo cubano, muy a pesar de que en las redes sociales la violencia generada por aquellos actores de derecha y aquellos otros cuya ignorancia no les permite reconocer el tiempo histórico que vivió Cuba con Fidel, pues prácticamente se cae al suelo cuando uno ve cómo todo el pueblo cubano se ha volcado a las calles y a las plazas a lamentar y a tener su pésame y su momento de pésame necesario al haber perdido a un padre que la patria cubana como fue y como lo seguirá siendo Fidel Castro. Como dicen, él pudo haber muerto, hoy nos pudo haber dejado, pero los pensamientos y los ideales nunca mueren y lo que él ha hecho es abrir la puerta sin duda alguna de la inmortalidad y seguirá estando presente en las nuevas generaciones que seguiremos luchando por la libertad, la soberanía y la dignidad de nuestros pueblos. Muy bien, Presidenta. Bueno, y la sola presencia de las personas en la calle en esa magnitud ya es un mensaje político también de gran lectura. Entonces, si tragamos un resumen en Kichwa, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, don Cecita. Este es el programa Contigo de Ley 82. ¿Cómo pasa el tiempo, Presidenta? Hace un poquito más de un mes, en la misma comisión donde se está debatiendo esta ley que se denomina de los feriados, trabajaba con mucha fuerza Fausto Cayambe. Más de un mes ya ha pasado, Presidenta Gabriela, ¿no? Así es, y también vamos recordando con más fuerza todas las luchas que quedan pendientes también. Esa es la tarea de los que nos quedamos aquí terrenalmente, dándole la guerra y le vamos a seguir dando guerra. Así que un mes de Fausto, de su partida física, tristes noticias, decíamos el martes de la semana pasada en nuestro programa 81, la muerte de Fidel, el accidente aéreo terrible del equipo brasileño que iba justamente a las semifinales de la Copa Sudamericana. Realmente son cosas que nos van doliendo, pero también así como las cosas que más se publican en los medios de comunicación, también otras que no se publican tanto y que siguen siendo igual de dolorosas, como el asesinato de la semana pasada de un esposo a su esposa y a cuatro de sus hijos. A cuatro, a sus cuatro hijos. Realmente, cuánta miseria humana todavía hay en este planeta. Así que por eso, a seguir en la lucha, compañeras y compañeros. Gracias, presidenta. Bueno, ahí está. El resultado de las leyes, claro que no, una vida no se puede devolver. Peor todavía la vida de los hijos, presidenta. Así es. Pero, femicidio en este caso. Ya hay legislación para castigar con todo el rigor. Bueno, y vamos terminando el programa, presidenta Gabriela. Para terminar, cabe también un mensaje de tipo social y político a Quito, que está cumpliendo 482 años. Y aquí es un asunto de siempre debatirlo. A don Cecita, el que está aquí, usted, presidenta Gabriela, 482 años de fundación española, ¿no? Pero narrada desde mucho antes la historia que tuvo esta ciudad, que no fue habitada precisamente por nadie de otros circuitos y de otras naciones. Así es. Ese es un asunto de debate también. Pero corresponde en lo formal, sí, también hablar sobre estos avances, las contribuciones que hace la sociedad, que hacen los gobiernos a una ciudad como esta, presidenta. Bueno, sin duda alguna, recordar que celebramos la fundación española de una ciudad que tiene orígenes milenarios. Gracias. Eso ya vale la pena. También traer a la memoria y al debate muchísimo de la sociedad. Es una ciudad y un pueblo que se levanta con toda su interculturalidad a la vista, la capital de los ecuatorianos, que es además una maravilla arquitectónica y que tenemos que seguirla conservando de esa manera. Hace poco recordemos que aquí mismo se dio en Quito el Hábitat 3, que fue un encuentro realmente, no solamente importante por la cantidad de delegaciones y de participación que tuvimos en el país. Un poco más de 40 mil personas del mundo se movilizaron a Quito para el encuentro de hábitat, sino también por el significado que tuvo el debate de la generación de territorios habitables, de territorios amigables, no solamente para el desarrollo de los seres humanos, sino también para la naturaleza y el entorno. Yo creo que eso también dejó un mensaje para Quito, también dejó un mensaje para nuestras ciudades, y ojalá Quito sea esa ciudad que cada vez se convierta en una ciudad más incluyente, donde los sectores periféricos, los sectores barriales, no sean dejados o aislados de los presupuestos participativos para que realmente puedan promover también mayor inserción y mayor desarrollo dentro de la obra pública. Para nosotros eso es importante también en Quito, señalar que estas fiestas no solamente las vivimos con mucha alegría y en familia, sino que también muchos sectores también viven estas fiestas como una oportunidad de reivindicar sus derechos a la urbanidad y a los ambientes de seguridad y sostenibles. Hay un tema que yo sí quisiera poner también aprovechando que estamos hablando de la fundación de Quito, de un reencuentro de los quiteños y quiteñas. También decirles que también, y eso la semana pasada, pude tener la visita con los chicos de bachillerato de la Unidad Educativa La Inmaculada de aquí de Quito. Y ahí una de las chicas me hizo una pregunta. Y me hizo la pregunta y me dijo, ¿qué piensa usted de que a través de una ordenanza municipal se permita nuevamente las corridas de toro en Quito cuya finalidad tienen la muerte del animal? Y yo fui muy categórica en decirle primero que eso ya lo debatimos en el 2011 y hay que hacerle un recordatorio al alcalde Rodas, que en el 2011 en nuestra consulta popular todo el pueblo quiteño y el pueblo ecuatoriano fue a las urnas, en las urnas, decidió que Quito es una ciudad libre de corridas de toros, cuya finalidad sea la muerte del animal. No más sangre de los toros en nuestras corridas, no más espectáculos violentos para los ciudadanos y ciudadanas. Eso está reconocido legalmente y nos parece que realmente es una aberración intentar buscar en normativas secundarias y locales la salida a lo que el pueblo ya decidió en las urnas. Ojalá este tipo de intentos no pasen, ojalá los concejales y el Consejo Municipal sean lo suficientemente firmes para hacer prevalecer la voz de los quiteños cuando decidió que Quito es una capital y una ciudad libre de estos actos realmente que atentan a la vida del animal y siguen fomentando las cadenas de violencia también en los seres humanos. Así que vamos a vivir como se tienen que vivir las fiestas de Quito, con reflexiones, con luchas permanentes, con reivindicaciones, también con alegrías y que no falte el espíritu de los chullitas quiteños para realmente invitarnos a un buen baile, a reivindicar también lo que es la identidad cultural de aquel chullita quiteño, de aquellos que siempre recordamos, que podamos cantar con muchas ganas y con mucho ánimo ese querido himno popular de Quito y a seguir cantando, yo soy el chullita quiteño, la vida me paso cantando, así que vamos a seguir cantando y cantando todo lo que tengamos que cantar y que escuchar también como sociedad para que cada vez Quito sea una ciudad incluyente, sea una ciudad de justicia social, sea una ciudad de equidad y con eso sin duda alguna nos motive también para decir todos juntos un viva Quito con toda la fuerza del mundo. Pues que viva, presidenta. Algo más que añadir, don Cecitar. Sí, señora presidenta, Imachi Ramón, solamente también unirme a ese revasijo, a la ciudad de Quito, a la mitad del mundo. La palabra en sí, Quito, viene de la gran nación Quito, del centro del mundo, del centro del planeta y estamos ya arribando al Capagreimi, a lo que es a un nuevo periodo de lo que corresponde al ciclo del giro del globo terrestre alrededor del Sol y algo más, también nos acercamos en donde la sombra se ha ido hacia el sur del Sol y justo en el mes de diciembre se pasa por la mitad del centro histórico, por la mitad de las iglesias, la sombra. Y de ahí empieza el retorno hacia el norte para llegar a junio, hacia Cochasquí. Ese giro, ese movimiento del Sol es lo que ha permitido guardar, documentar, gran ciencia, grandes saberes y sabidurías de este pueblo milenario. Y en efecto se cita el Capagreimi, es bueno, una de las cuatro festividades del calendario endino que está muy asociada al tema de la sabiduría. Pero en sí mismo, ¿cómo se vive? Porque es importante que también los que nos escuchan sepan que el Capagreimi, porque además no están reconocidos como el Paucareimi o el Intireimi, que son incluso más festivos o más convocantes. El Capagreimi, ¿cómo se celebra y qué identidad tiene en sí mismo? La parte de los cuatro Reimis está directamente relacionado al movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La órbita terrestre no es redonda, sino más bien ovalada. Hay dos momentos en donde el globo terrestre pasa por un ángulo bastante cerrado y como tiene una inclinación de 23 grados, hay un movimiento angular de esa Tierra. Entonces, en el Capagreimi hay ya un retorno hacia el norte, diríamos. En el mes de junio hay un retorno hacia el sur. ¿Cómo lo celebran dentro de las comunidades? Es ya justo llegando hacia el campo a reconocer que los frutos que sembraron en lo que corresponde al periodo anterior, en este caso del septiembre del Colla Reimi, ya empiezan a brotar y empiezan las primeras flores, los campos empiezan a llenar de esas flores. Y en las comunidades específicamente, las mujeres, la mujer, la parte de la feminidad, cogen las flores y con un ritual, los llevan a esas flores en sus prendas bordadas nuevas y van a dejarle en la mitad de la vía, en la mitad del camino, como dice, buscando esa energía para que los frutos que va a dar esa planta sean de los más sanos, los más saludables y los más energéticos. ¡Qué lindo! Gracias, Césita. Siempre aprendemos algo nuevo. Cosmovisión andina, diferente a la que aprendimos también en las aulas. Gracias, nos despedimos, don Césita. Gracias por su compañía en su programa. También nosotros nos despedimos, señora presidenta, un viva Quito. ¡Viva Quito! Nos despedimos, señora presidenta. Muchas gracias, Ramón. Gracias, César. Gracias a todas y todos ustedes por permitirnos llegar este 6 de diciembre a todos sus hogares en esta fecha donde se celebra un año más de fundación de nuestra querida capital de los ecuatorianos y ecuatorianas. Un abrazo a todos los quiteños, a todas las quiteñas, a seguir reflexionando, a seguir luchando por esas ciudades inclusivas. Y con esto estamos cerrando prácticamente nuestro programa número 82, Contigo de Ley desde la Asamblea Nacional. Un agradecimiento muy especial a todo el personal y nuestros colaboradores de la televisión legislativa y de la radio de la Asamblea Nacional. Como siempre, invitarles a que a través de los medios legislativos puedan seguir la información y las actividades que desarrollamos desde esta función legislativa. Muchas gracias a todas y todos. Esta semana es una semana intensa. Les comento que el día de mañana, miércoles y el día jueves, vamos a estar en el Pleno con el segundo debate del Código Ambiental. Así que al fin llegó el momento en el que aquellos derechos a la naturaleza que están reconocidos en nuestra Constitución de Monte Cristi como la única Constitución en el mundo en otorgar derechos a la naturaleza puedan aterrizarse a través de una norma como el Código Ambiental. Así que esta Asamblea y este periodo legislativo sigue cumpliendo con su mandato. Estaremos informando sobre los resultados de nuestro Código Ambiental y hasta el próximo martes con muchísimo ánimo, con mucho cariño, con mucho amor a nuestra patria a seguir como grandes, orgullosos y orgullosas de ser ecuatorianos. Un abrazo muy fuerte a todas y todos ustedes y hasta la próxima semana. Gracias por su mensaje, Presidenta Gabriela, don Cecita Alguanolema y a todos nuestros compañeros y compañeras que trabajan en los medios legislativos. Será hasta la próxima semana. Los medios legislativos presentaron Contigo de Ley